Bueno chicos, pues retomando el tema de Haskell, he pensado que antes de seguir haciendo vídeos de conceptos más avanzados, lo que convendría sería hacer ejercicios de los vídeos que tenemos hasta ahora. Así que lo que te pido es que este vídeo lo guardes como favorito, lo tengas bien apuntado, porque en este vídeo, en los comentarios de este vídeo y en la descripción de este vídeo, vais a poder compartir todos los códigos de Haskell que tengáis, los ejercicios para que lo resolvamos entre todos. Aquí vamos a crear nuestro principio de comunidad, así que este vídeo va a ser como nuestra biblioteca de ejercicios. Yo comencé a hacer ya algunos ejercicios antes de esperar a que ustedes me manden, pero en los mismos ejercicios que yo vaya haciendo o ahí mismo, en este mismo vídeo, me podéis poner los que tengáis vosotros que queráis que se resuelvan. Yo os recomiendo que empecemos con algunos más sencillos, con los más básicos, haciendo varias pruebas para después ya pasar a ejercicios más grandes. Y vendrá bien que hagamos esto, porque para aquellos que tienen la mente acostumbrada a los programas, a los lenguajes de programación más comunes, basados en variables como CED,++, Java, Basic o cosas así, pues para ser un lenguaje funcional como Haskell, como que le puede costar más a la cabeza. Entonces hacer ejercicios nos va a venir bien a todos, a mí también. Así que bueno, pues nada, solamente a eso, comenta aquí todos los que tengáis de vuestros libros de universidad, PDFs que encontréis por ahí, por cualquier cosa, cualquier ejercicio, ponerlos aquí y los vamos a resolver entre todos. Y cuando tengamos ya unos cuantos ejercicios bien hechos de los vídeos hasta ahora y tengamos bien agarrada la onda a todos los temas que hemos visto hasta ahora, ahí ya sí avanzamos con más temas que igualmente ya los estoy preparando, pero para que no los perdamos, pues vamos a consolidar bien lo que tenemos hecho hasta el momento, ¿ok? Pues dale, comenta, pide ejercicios, comparte los que tengas y continuamos. ¡Suscríbete al canal!